En la zona noroccidental del Cusco, ingreso a Cusco Sector Ticatica, se interviene a tiendas, abarrotes, materiales de construcción y llanterías que ocupan veredas, áreas verdes y a veces la pista, hecho que fue intervenido por parte de la subprefectura en coordinación con otras instituciones, intervención que se dio junto con otras autoridades en esta semana que pasó, con la finalidad de ordenar la no invasión de vías por malos comerciantes, quienes fueron notificados de no obedecer estas notificaciones. Los propietarios de estos establecimientos que no respetan las normas serían sancionados, señaló la subprefecta del Cusco, Michelle Palomino. En la área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Cusco hemos trabajado con la comisaría de Cipas Pugio, que es obviamente su jurisdicción y con el área de seguridad ciudadana. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar esta zona noroccidental de la ciudad. Lamentablemente es el ingreso y vemos que la gente ocupa las áreas públicas, veredas, utilizan la pista para dejar sus herramientas. Estamos hablando de janeterías, estamos hablando de personas que venden materiales de construcción, estamos hablando de llanterías y que ellos ocupan casi toda la vía pública y hasta la pista. Entonces, el objetivo de nuestra intervención el día de ayer ha sido concientizar e informar a la población que ese hecho está prohibido por ley. Entonces, ya se les ha informado, se les ha hecho firmar un compromiso de que ellos van a retirar todo eso para poder mejorar la zona. Volvemos en otra oportunidad, los encontramos que siguen, son renuentes en sus acciones, ya se pasa al hecho de poder sancionarlos y también se puede hasta clausurar sus centros comerciales. ¿Qué plazo se les dio? Una semana, tienen una semana. Obviamente para poder retirar, tenían hasta el día de hoy. Pero de aquí, la siguiente semana nosotros vamos a volver con el área de fiscalización, encontramos de nuevo el mismo hecho, ya como les digo. Incluso se va a pasar a clausurar estos establecimientos que no tienen licencia de funcionamiento, o sea, están actuando o están trabajando de manera informal. Se espera que estos establecimientos sean intervenidos también por el área de fiscalización, porque muchas de ellas no cuentan con licencia de funcionamiento. El trabajo no solo debe estar en este campo, sino también se viene interviniendo la zona de manantiales donde se ve lavaderos de carro que vienen virtiendo el agua contaminado hacia los ríos, los que también deben ser sancionados, dijo la subprefecta del Cusco. Claro, por supuesto. Yo espero que entiendan también que lamentablemente por la coyuntura en la que nos encontramos ha habido muchos contagios. Y en nuestra Municipalidad Provincial de Cusco hay la falta de a veces personal para poder realizar estos operativos. Ellos no solamente se encargan del ámbito del orden público, también en este caso de construcciones ilegales o construcciones que atentan incluso contra nuestra comunidad. Entonces ellos tienen muchos ámbitos en los que también vemos el área de medio ambiente. Se ha hecho un operativo hace más o menos dos semanas en el área de manantiales y se ha intervenido estas empresas que brindan lavado de autos que lamentablemente vierten químicos, aceites a nuestros ríos. Entonces el objetivo también es poder sancionar a esas personas. El trabajo sí se está realizando y de manera combinada. Obviamente la idea es poder seguir trabajando y que sea más seguido, de que las personas vean que hay presencia de las autoridades y que se haga cumplir la ley. Gracias por ver el video.